Nuevamente con el gusto de siempre de saludarnos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto en las redes sociales que aparecen en pantalla, vamos con la información de este arranque de semana en la explanada del Palacio Municipal de Tlanepantla, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado, acompañado por integrantes de la Mesa de Construcción por la Paz e integrantes del Cabello 2022-2024, anunció la incorporación de 43 nuevos elementos del Cuerpo de Seguridad Pública para fortalecer las labores en esta materia. También puso en marcha una torre de vigilancia con cuatro cámaras de 360 grados y un alcance de 600 metros para brindar las entradas y salidas del municipio. Quiero mencionarles que aquí a mi mano derecha tenemos a 43 elementos que hoy se incorporan al Cuerpo de Seguridad Pública para seguir fortaleciendo la corporación. Una de las bases más fundamentales de nuestras corporaciones es incrementar la fuerza policial y que deberán de ser incorporados a los sectores que tenemos, particularmente en las comunidades que hace ocho días yo anunciaba de mayor incidencia delictiva. Hoy les damos la bienvenida a 43 elementos que por supuesto ya vienen con toda la preparación, la capacitación, la certificación y el deseo de venir a coadyuvar con las tareas que todos los días emprendemos en esta materia tan importante que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Por eso, bienvenidos a nuestros 43, tanto mujeres, hombres comprometidos con el tema de la seguridad para que en forma inmediata se puedan incorporar a los sectores que así tendrá bien asignar nuestro director de seguridad pública. De igual manera, en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, también en aprobación de nuestros ediles, las modificaciones de los presupuestos y la asignación de los mismos presupuestos federales, hoy vamos a poner en operación esta importante torre de vigilancia. Esta torre de vigilancia tiene cuatro cámaras que dan un giro de 360 grados con un alcance de más de 600 metros y que además se vuelve muy interesante y muy importante porque se suma a las que ya tienen otros municipios como el municipio de Atizapán, como municipios vecinos dentro de la policía intermunicipal, para blindar las entradas y salidas. Rodríguez Hurtado habló también del funcionamiento del programa Alcolímetro, que desde el viernes pasado está en activo dentro del territorio local. Tony Rodríguez afirmó que en breve se entregarán 36 postes para cámaras de videovigilancia para aquellas comunidades que no contaban. Actualmente operan 2.609 cámaras de videovigilancia en todo el municipio de Tlanepantla. Tony Rodríguez afirmó que está por lanzarse una aplicación para el robo de vehículos buscando en breve una reunión para la coordinación con todos los municipios de la región que enfrentan este desafío. El viernes dimos arranque y nuevamente se incorporó también como una medida de prevención, una medida de evitar desgracias, accidentes, el alcoholímetro. El viernes y sábado se instaló el alcoholímetro en dos puntos de nuestro territorio municipal y tuvimos a bien revisar más de 700 vehículos, de los cuales entre los dos días se remitieron al juez calificador 16 personas, se remitieron 16 personas, 14 masculinos y 2 femeninas, que tuvieron las circunstancias de pasar al juez calificador. Y lo hacemos como una medida, insisto, de prevención, una medida de que estos meses del arranque del viernes lo vamos a generar hasta el 7 de enero. Hasta el 7 de enero va a estar funcionando este alcoholímetro itinerante dentro de nuestro territorio municipal, también trabajando y coadyuvando con una medida de trabajo, una responsabilidad que tenemos en nuestro gobierno. Estamos procurando que no haya ninguna parte de nuestro territorio municipal que no tenga alguna cámara o tenga un botón de alerta. Y por esa razón, en breve estaremos entregando 36 postes más y cámaras en las zonas que no se tenía cubierto. Porque tenemos el C4 aquí en la zona centro, en la zona oriente ya tenemos más de 522 cámaras en todo el territorio de la zona oriente para 21 comunidades. Y nos faltaban las comunidades como Chalma, San Lucas, Patoni, Tenayuca, comunidades que están muy cerca de la Gustavo Madero, nos dividen una acera y vamos a entregar también ya todo el circuito de cámaras en esa zona para ya tener blindado casi todo o ya no es todo nuestro territorio municipal, aparte de la nueva operatividad que tendríamos ya en control del gobierno municipal de los semáforos de nuestro municipio. Esta aplicación ya está lista, estamos ya nada más en espera de tener la conexión de todas las cámaras como estas nuevas de esta zona de Los Canayos. Yo referí el día lunes pasado las zonas de mayor incidencia como la Raza Rocada, las forzas de Jiménez Cantú, San Lucas, Zailán, Chalmas y algunas otras comunidades. En particular esta aplicación se va a empezar a hacer en un esquema muy práctico, muy sólido, que de inmediato en cuanto te percasas de que no está tu unidad, estás a través de una aplicación, y inmediatamente comunica, inmediatamente comunica y se trabaja para una forma fuerte. Quiero decirles que esta última semana, ahorita en los informes, se pudieron recuperar ocho vehículos.